de los temas grabados por Miguel Ángel Zul y su María Morguesa con mucho gusto, vamos complaciendo con estos temas Ranchera 2013 con mucho cariño para todos ustedes Miguel Ángel Zul y su María Morguesa Ah, duele ese rizón y como tú clavaste a mi corazón Esos tragos sin amor son pura tristeza y son mi dolor Te fuiste y no sé por qué, yo sé que te quería y sé que me adorabas Por si acaso que me recuerdas, te voy a esperar, te voy a esperar Te hago de amar, mi rigor, que no me tengo olvidar Y me siento como un cobarde que hasta me pongo a llorar Te hago de amar, mi rigor, que no me tengo olvidar Y me siento como un cobarde que hasta me lo podría dar Técimen sin amor Y me siento como un cobarde que hasta me lo podría dar Y mejän que hasta me Canya Y meacaksın por qué, yo sé que me encantaría Y me Brooklyn, le encantaría Y la fruca de Color Y la fruca de la Glaine Zul y su María Morguesa Y la fruta que dejó de amar va a estar Música Rosita de olivo Música Blancas no tenes alas Música Me das un besito Música Cuando haya lugar Cuando haya lugar Me vas a decir Yo soy un besito Y te puedo Como fin Música A ver si se duele Deberme llorar Deberme llorar Por mi no serlo Hacerme preguntar Por mi no serlo Música Por la mañana Como el colegio Con el mandado Con días de libertad Y van a ir Música Y me vas a decir Que sin pensar lo que Podrías pasar Música Música Y me vas a decir Que sin pensar lo que No te fuiste Con la promesa Me voy pronto Regresar Muy adornada Te llamaste Grata Y aquella fruta Otras manos Que sin pensar lo que No te fuiste Música Y me vas a decir Que sin pensar lo que Que sin pensar lo que No te fuiste Música Y me la siento Y me la siento Robándome la calmar Eres anhelo de vida Eres una ansia de muerte Eres caricia y herida Y para tu desgracia Nací para quererte Y también no tengo ganas De pagarte O por el bien Que venciste Hay momentos En que juro Que también Me quisiste El mar, el sol y la luna No es lamentable No se encuentran Y el sol Se muere de cero Porque la luna Conmigo se queda Música 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 Música